Son 106.5 6.59 minutos, buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanos del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia de la radio nacional Este lunes 5 de febrero del año 2018 Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana Marielena Núñez, Víctor Gómez Casanova Olimatos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda Dona Mauri Saibar Nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana Buenos días Humberto Paniagua Andrés Martínez Yuri Rodríguez, Luis Ramírez Daris Terrero, José Lito Félix Buenos días en Santiago de los Caballeros Ramón Paulino, así late la ciudad corazón Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo Buenos días a Sonia Patiño, nuestra coordinadora Helen Gil, nuestra productora Buenos días a Joa Bernal Buenos días a el equipo de Señales TV Buenos días a todos y a todas En este lunes 5 de febrero del año 2018 A Mauri Jaibar Bueno, la gran noche del Super Bowl En los Estados Unidos El principal espectáculo no del deporte Sino de la televisión en los Estados Unidos de América No sé cuántos vieron el Super Bowl anoche Porque no sé si ese dato está disponible aún Pero el año pasado lo vieron 111 millones de personas Cuando se le compara con otros grandes espectáculos La diferencia es muy amplia Están pues los premios, los Oscars Y pues se puede estar hablando de los Oscars De 32, 33 millones de personas mirándolos Es decir, que estamos hablando en el Super Bowl De varias veces Varias veces más, 4 o 5 veces más Cantidad de televidentes Por eso es el escenario El escenario del lanzamiento De los productos comerciales más importantes Es decir, este es el escenario Que año tras año aprovechan las grandes empresas Para dar a conocer sus marcas Y para refrescar ya las marcas establecidas Y de por sí De por sí los anuncios son también Un espectáculo muy importante Entonces, en lo que ocurrió ayer Que yo lo puedo ver Más que desde la óptica del deporte Porque saben que no tengo mucho conocimiento De ese deporte Y veo las cosas desde otra óptica Cuando hay eventos como este Esos eventos pues tienen la ventaja De que convocan a todo el mundo Convocan a todo el mundo Anoche parecía en algunos lugares De este país Que estaban jugando las águilas y el ISEI Entonces, eso quiere decir Que mucho público que tradicionalmente No sigue ese deporte Si ve sin embargo el Super Bowl Y entonces Hay comentarios distintos Etcétera Pero hay una cuestión ahí Que resalta En los resultados del Super Bowl Que lo ganaron las águilas de Filadelfia Tal y como destacaba Rafaelito Díaz Que tengo entendido que ese es su primer Super Bowl Sin embargo los patriotas Que en los últimos tiempos Han estado presentes En más de 10 finales Y creo que tienen Cinco o seis Pues ya Ya han ganado Cinco Creo que ahora iban para Para seis Y si Si ganaban este Son considerados como Los reyes de ese deporte ¿No? El equipo que tiene El predominio En ese deporte Pero lo que ocurrió Anoche Repito Tiene una lectura Que Trasciende más allá Trasciende más allá Porque El hecho De que Un jovencito Un Reemplazo De 29 años Haya Haya prácticamente Pues Humillado al señor Tom Brady Humillado porque Resulta Que Era imposible Ganarle A los patrios Porque Porque El 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 Quarterback Con el que Filadelfia se iba a enfrentar A los patrios Se lesionó Se lesionó Pues Carinson Carinson Que era con quien Iban a enfrentar A los patrios Entonces Al lesionarse Tuvieron que buscar Un novato Para La misión Imposible Y entonces La misión Imposible Se consumó Y este Novato Se impuso Sobre toda La Veteranía Que Punto de Reflexión Uno Extrae Rápidamente De ahí Estos equipos Se enfrentaron Y creo que En el 2005 En el 2006 Se enfrentaron Estos Este equipo Estos dos equipos Y Los patrios Pues Ganaron La corona Con La participación Estelarísima De Tom Brady Pero Del 2006 Al 2018 Del 2006 Al 2018 Pues Hay 12 años Y los años Pesan Son 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 12 años Y los años Pesan Entonces La 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 gente Cree Que Los liderazgos Son Son Eternos Que no No hay Que no hay Cambios Y las cosas Van cambiando Las cosas Van cambiando Y entonces Resulta Que Van surgiendo Ya Otras Otros exponentes Y se va Dando Como todo En la vida El El reemplazo El reemplazo Natural Yo sé que Debe ser muy difícil Ver una cosa Como esta Porque Caramba Que El que Estaba llamado A A A enfrentarlo Y ya Ahí más o menos Las cosas eran Eran Equilibradas Pues perfecto Una derrota Uno en su mismo En su mismo peso Si dos buenos Se enfrentan Dos entes acreditadas Se enfrentan Bueno Uno de los dos Tiene que Ganar Pero Que se produzca Esto De que Una Un novato Que viene A reemplazar El que lo iba A enfrentar Entonces Sea el que Se alza Con la corona Esto Se traduce Prácticamente En una En una En una Humillación De esas que son Muy difíciles De De asimilar Cuando No se está Acostumbrado A perder Yo recuerdo Cuando Feder Era pues Inderrotable Eh En el tenis Que En una Oportunidad Perdió Y Leí un artículo En el periódico El País Que decía Feder también Pierde Y Porque él no estaba Eso no estaba Digamos Dentro de su Dentro de su Óptica Dentro de las cosas Que él concebía Como 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 Posible Ni 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 siquiera La que el Público Concebía Como Posible Entonces Ahí hay Hay elementos Hay elementos Importantes El costo De 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 Esta publicidad Lo que los Treinta Segundos Andaban Por los Seis Millones De Dólares Imagínese Imagínese Usted Pero Dada la Cobertura Que eso Tiene Probablemente 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 Señores Escuchen La paradoja Sean Los Anuncios Más Económicos Del Mundo Más Económicos Del Mundo En Término De El Alcance Que Tiene La cantidad De Público A la que A la que A la que A la que Impactan Entonces Esto Esto son Parte De 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 Este Gran Espectáculo Que ya No solo Es el Principal En Estados Unidos Sino que También En La República Dominicana Por lo Menos Una Parte De 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 La De De La Clase Media Lo Tiene Ya Integrado Como Uno De Sus De Sus Entretenciones Favoritas Dos Elementos Ayer Dos Elecciones Una Que Tenía Carácter De Referéndum Y Otras Elecciones En Costa Rica Hubo Elecciones Y En Ecuador Un Referéndum Empezando Por El Referéndum Ecuatoriano Ese Referéndum Se Hizo En En A Siete Preguntas Que Debió Responder La Gente Esas Preguntas Alcanzaron Una Promediación Favorable De 67.8 Esa es la media Pero Dentro de la Media Hubo Preguntas Que Alcanzaron Una Mayor Votación Y Otra Una Menor Votación La Media De Las Siete Preguntas Es 67.8% ¿Cuáles Eran Esas Esas Preguntas Modificación Constitucional Para Sancionar A Toda Persona Condenada Por Actos De Corrupción Con Su Inhabilitación Para Participar En La Vida Pública Del País Ahí Pues La Esto Implicaría Una Modificación Constitucional Pero Ya El Referéndum La La Aprobó Eliminación De La Relección Indefinida Para Que Todas Las Autoridades De Elección Popular Puedan Ser Relectas Por Una Puedan Ser Relecta Por Una Sola Vez Para El Mismo Cargo Es decir Que Para Que Todas Las Autoridades De La Elección Popular Puedan Ser Relecta Por Una Sola Vez Por Una Sola Vez Para El 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 Mismo Cargo No La No La Relección Indefinida Que Introdujo Correa Que Hay Que Decir Que Cuando Se Produjo Esa Modificación El Actual Presidente Lery Moreno No Estuvo De Acuerdo Con 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 La Relección Indefinida Y Decir También Que Si bien Es Cierto Que Lenin Moreno Pues Está En el Poder Por El Apoyo De Correa Ese Apoyo No Se Produce Porque Lenin Moreno Y Correa Fueran Canchanchanes Y Tuvieran Mucha Cercanía No De hecho Lenin Moreno Que Había Sido Presidente De Correa Estaba Ciertamente En el Ostracismo Estaba Prácticamente Exiliado En Unas Funciones Fuera Del Fuera Del País Por Las Diferencias Con Correa Pero A la Hora De Buscar Un Candidato Que Tuviera La Potabilidad Para Ganar Correa No Lo Tenía Y Tuvo Que Apelar A Lenin Moreno Que Regresó Al Ecuador Para Asumir La Candidatura Porque Quienes Pudieran Por ejemplo Está el Caso De Jorge Glass Pero Fíjense Como Está Este Hombre Involucrado En En El Escándalo De Odebrecht Y Una serie De Cuestiones Es 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 Por Eso Se Da La Elección De Lenin Moreno Entonces La Otra Pregunta Otra Pregunta Tiene Que Ver Reestructuración De Del Consejo De Participación Ciudadana Y El Control Social Entonces Así Como Dar Por Terminado El Periodo Constitucional De Sus Actuales Miembros No Prescripción De Los Delitos Sexuales En Contra De Niñas Niños Y Adolescentes Esos Delitos Nunca Van A Tener Prescripción Prohibición De La Minería Metálica En Todas Sus Etapas En Áreas Protegidas Zonas Intangibles Y Centros Urbanos Era La La Quinta Pregunta La Sexta Pregunta Derogación De La Ley De Plusvalía La Séptima Incrementar La Zona Intangible En Al Menos 50.000 Hectarias Y Reducir El Área De Explotación Petrolera Autorizada Por La Asamblea Nacional En El Parque Nacional Yasuní Entonces Que resulta Que con esto El efecto Político De esta Medida Es que Rafael Correa No puede Volver a Presentarse Como Candidato Presidencial Pero Tampoco Lo podría Hacer En el Futuro Jorge Glass De Resultar Condenado Ya Tiene Sentencia Pero Todavía Esto no Ha Llegado Al Último Grado De Jurisdicción Entonces Eso Es lo Que ha Ocurrido En el Día De Ayer En En El Ecuador Lo Que Ha Proclamado Lenny Moreno Es que Ha Llegado La Hora De La Renovación A los Nuevos Líderes A los Jóvenes Que Están Participando En La Política Que Se Animen Que Se Integre Porque Ya Va A Desaparecer Esto De Que Una Persona Se Entronizaba Y Se Declaraba Dueño De De Un País Cosa Que Siempre Ha Tenido Consecuencias Nefastas Eso Que Ha Ocurrido En Nicaragua Eso Que Ha Ocurrido En Bolivia Es Hacer Unas Supuestas Revoluciones Que Se Hacen Para Avanzar Para Después Quedar En Régimen Personalizado Emulando Lo Que Había En El Pasado Y Las Cosas Que De Las Que Se Cuestionaban En El Pasado Eso Eso Carece Totalmente De Sentido Entonces En Costa Rica Lo de Costa Rica Es Penoso Una Persona Que En Diciembre Tenía Un 3% Se Opone Abiertamente Al Matrimonio Homosexual Y Tiene Sus Posiciones Sobre El Tema Del Aborto O Una Sede De Cuestiones Y Esa Persona Pasa En Las Encuestas De Un 3 A Un 17 Por Ciento Acabó Con Un 25 Por Ciento Que Es Un Un Predicador Evangélico Y Un Cantante De Música De Música Cristiana Que Son Los Graves Errores Que Comete Que Comete Que Comete Un País Pues Estimulados Por Cosas Que No Son La Que Determina La Cualidad De De Para Gobernar Porque El Gobernante Tiene Que Ser Un Ente Un Ente De Equilibrio Entre Los Distintos Intereses Que Interactúan En Una En Una En Una Sociedad Y Sobre Todo En Temas Donde Pues No Puede No 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 Pueden Resolverse Con 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 Un Criterio Absolutista Entonces Probablemente Este señor Se 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 Gana Las Elecciones El señor Fabricio Fabricio Se llama Fabricio Alvarado Probablemente Gana Las Elecciones Y Si no se Si no se produce Un cambio En la En la En la Segunda Vuelta Pero También Lo que pasa Que los otros Partidos El Partido La Liberación Nacional Que Había Es Un Partido Tradicional Está Muy Maltrecho Creo Que Ni Siquiera Calificado Para La Segunda Vuelta Con Un 19 Y Algo Por Ciento Y Acción Ciudadana Tiene Un 20 Y Algo Por Ciento No No Que Este Señor Alvarado Tenga Una Diferencia Abismal Que No Pueda Que No Pueda Solucionarse Yo Creo Que Costa Rica Tiene Un Criterio Un Poco Más Abierto Una Mentalidad Mucho Más Abierta Y Y No Creo Que De Este Que De Un Paso Un Paso Como Este Porque Yo Creo Que Los Del Derecho De Dos Personas adultas A Tener El Tipo De Relación Que La Consideren Eso Es un Asunto Que En Toda Parte Del Mundo Se Está Se Está Reconociendo Hay Casos Como El Nuestro Donde La Constitución Establece Que El Matrimonio Es Entre Un Hombre Y Una Mujer Pero Expresamente Tampoco Prohíbe El Matrimonio Entre Dos Personas De Un Mismo Secho Y Ese Tema Ese Tema Uno Sabe Que De Los Temas Que Van A Tener Que Definirse En Función Del Libre Albedrío En Función Del Libre Albedrío Va Tendrá Que Definirse Esos Temas La Sociedad Lo Que Tienen Que Tener Son Reglas Claras Son Reglas Claras No 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 Prohibiciones Entonces Eso es lo que está ocurriendo Por Costa Rica Amaury El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana Bueno señores miren Veía en el día de ayer Veía en el día de ayer Que Alianza País Pues Se estaba Oponiendo Y se reunía Con vecinos Del Domingo Sabio Sabemos que Hay dos sectores El sector De la De la Siena Y de los Guandules La unificación De estos dos sectores Unificados En Un nuevo Proyecto Es lo que se llama El nuevo Domingo Sabio Entonces En el Domingo Sabio En principio Habían unos planes De Construir Viviendas Para esas personas En un entorno Que después resultó Que no era Un entorno Adecuado Para eso Y dentro del plan Las personas Que están A la orilla Del río Porque se va a hacer Una Una ampliación De la De la avenida Que está Próxima Al río Para 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 que allí Puedan ingresar Servicios Entonces A una parte De estas personas Las Los Quienes están Manejando este proyecto Domingo Sabio Le están Proponiendo Pues Comprarle Sus viviendas Y Acompañarle A La opción Que ellos busquen Para 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 Vivir Es decir En su vivienda Tiene un costo Usted dispone De Este capital En función De lo que vale Su vivienda Ahora Donde usted quiere vivir No es darle el dinero Sino Ver donde la persona Escoge vivir Proporcionarle allí Las mejorías necesarias Y el auxilio Necesario Para que El cambio Sea para Mejor El Que el cambio Sea para Mejor A veces El cambio No es para Lo ideal Porque Lo ideal Es que Ah bueno Usted salga Para una casa Nuevecita Y bonita Perfecto Eso es lo ideal Pero Esa casa No está Entonces Si usted vive En estas condiciones Aquí de hacinamiento Y de peligro No se le puede Construir la casa Aquí en este entorno Como habíamos Proyectado Entonces En el caso De ustedes Lo que no se le puede Construir la casa En este entorno La solución La solución es Valorar con justicia Su vivienda Y Con esto Ayudarle a Conseguir una nueva Una nueva vivienda Y garantizar Que Donde usted esté Esté Con los servicios Básicos Y que sea Un lugar Donde Hayan escuelas Guarderías infantiles Una serie de cosas Para que el cambio Sea un cambio Positivo Para el caso Del porcentaje De personas A los que A los que no se va A instalar allí Bueno Hay vecinos Que se oponen Hay vecinos Que están Que están De acuerdo Ayer se presenta A un partido A decirle Miren Opónganse a eso Y yo digo Que grado De irresponsabilidad Señores Porque Uno tiene que Reconocer A los gobiernos En el tipo De cosas En la que Los gobiernos Han trabajado Bien Y con justicia No es el tipo De cosas Que usted Debe confrontarla Sobre todo Si usted No tiene Mejor opción Para la gente Porque Supongámonos Que se logre El objetivo De ir A boicotear Lo de Los planes Del nuevo Domingo Sabio Usted sabe Que va a pasar Lo que está pasando Con el hotel Montaña Que refería José Lalu Aquí Es decir Que todo Se queda igual Y esa gente Que está allí En hacinamiento Y en la miseria Se queda En hacinamiento Y en miseria Ah porque El proyecto No se pudo Realizar Que Que ese es el objetivo De mucha gente En este país Que las cosas No se hagan O ponerse Por oponerse Pero señores Si la gente Que está manejando Eso Manejó Boca de cachón Manejó La barquita Y ha manejado Proyectos Sociales Importantes Y cosas Que se daban En el pasado No se dan Eso quiere decir Que hay unos criterios Y una metodología Distinta O Los apartamentos De la barquita Se cogieron Para politiquear Y después Llamar a los miembros De un partido Y dárselo Porque fueran Miembros de un partido O los apartamentos De la barquita Se cogieron Para dárselo A amigos De funcionarios Todo el mundo Sabe Que eso Se manejó Con los criterios Con lo que eso Con lo que eso Debe manejarse Entonces Es la misma gente Que manejó eso La que está manejando Este proyecto Y los criterios Son los mismos Mejorar la vida Tanto el que tenga Que salir de ahí Como el que se vaya A quedar ahí Ah Entonces Viene la demagogia De que tenemos Que mantener Los vínculos De solidaridad Entre estos vecinos Que mira Que se pasan Un plato de comida Uno a otro Y la fuente De trabajo Que estos vecinos Tienen Tienen aquí Es decir Solidaridad En el hacinamiento Solidaridad En un lugar Donde no puede Entrar una ambulancia Del 911 Cuando una persona Lo requiere Para salvarle la vida No puede entrar Porque no hay espacio Para entrar Solidaridad En un lugar Donde no hay Espacio Para que entren A recoger la basura Solidaridad Donde no puede Llegar Un tacita Entonces Estamos hablando De Producir Primero Comunicación Comunicación Ahí ¿No? Pero 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 también Un Un ambiente Ecoamigable En una En una situación Que Que solo traduce Progreso Entonces Usted Sin ofrecerle nada A cambio Yo voy a decirle Yo voy a decirle Un infeliz Para yo después salir Para yo Yo después vengo Para Piantini Donde yo vivo Yo vengo Para Piantini Donde yo vivo Yo no estoy metido En ese problema Yo voy a decirle Un infeliz Mira No acepte No No llega a ningún acuerdo ¿Para qué? Para que el proyecto Se boicotee Y esta gente No lo puedan hacer Como no lo pueden hacer Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y entonces Después no ejecutan El proyecto ¿Por qué? Porque Un gobierno Sabe Que este tipo De proyecto El gobierno Que lo inicia Tiene que tener capacidad De terminarlo Porque si no Hay una irresponsabilidad Hacerlo Si el mismo gobierno Que lo inicia No tiene la capacidad De terminarlo Es una irresponsabilidad Por eso Es un proyecto Que requiere Siempre un tiempo Eficiente Ah no Vamos a boicotear Que esto Esto dura un año Sin empezar Y yo le digo A este hombre No quédate ahí Quédate ahí No acepte nada Pero venga acá Pero si ese señor Vive ahí Eh En las condiciones En las que vive Y le están planteando Otra posibilidad No importa Que ya él no pueda Vivir ahí Le están planteando Una posibilidad Que va a mejorar Sus condiciones De vida Y los que se queden ahí También van a estar mejor Porque algunos cambios Hay que hacer ahí Para poder Para poder Desarrollar el proyecto Pero y no Y no es una prioridad La recuperación De las riberas De los ríos Y eso no Y eso no es una cuestión Que es una cuestión De desarrollo Que nada más Beneficia a todo el mundo Ah no 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 acepten eso No acepten eso No 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 acepten eso Que una casa cuesta tanto Y lo que le van a dar a ustedes No 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 acepten eso No acepten eso Entonces ellos vienen Después tranquilos Hacen sus cosas Y vienen tranquilos Para aquí Para Naco Para Piantini Para cosas Ese mismo día A tomarse su traguito En el Clunaco Algunos Tranquilos Pero pueden decirle a ellos No acepten eso No no acepten eso Vamos a boicotear Vamos a boicotear esto Y en definitiva Nadie se beneficia Todo se queda igual Todo se queda Todo se queda Estancado Y Y pa'lante Y pa'lante Entonces La verdad es que Hay cosas que uno no Que uno no la No las entiende Porque cuando usted ve Las cosas Que están concebidas Ahí Las cosas Que están concebidas Ahí Caramba Estamos hablando De vida Con Con la dignidad Apropiada Estamos hablando De De recuperar En gran medida La capital Dominicana De presentar Otro rostro De la De la De ese entorno Y sobre todo De mejoría Para la gente Que es todo lo que allí Que es todo lo que allí Se ha concebido Hasta ahora Finalmente señores Se reúne Hoy a las 7 de la noche El comité político Del partido de liberación Dominicana Después De Todo El debate Que se ha producido Por La posposición De las reuniones Del comité político Del PLD Que hasta miembros Del comité político Han tenido Opiniones críticas Con relación A ese tema La última Fue en las declaraciones De temas Donde dice Que los grupos Han boicoteado Las reuniones Del comité político Pero también Estaba La burla De Abel Martínez Que Publicó En En twitter Sobre las reuniones Del comité político Y Entonces Parece que El PLD Decidió Puede Tener eso Y Ha sido Convocado Su comité político Para reunirse Esta noche A las 7 de la noche Pues En La casa presidencial Del PLD La casa presidencial La casa presidencial